Miren, ya tu sabes, Dinero y Scrappy, que andan aquí a punto. Yo soy, yo soy, yo soy, ¿qué tal? Venimos a quedarnos en el canto, papito. Dinero y Scrappy, Nightmare Music, y el precio está ya esperando, ya tu sabes, va a quedar un poquito más. Dinero y Scrappy, vacilando en la mía. Nightmare Music, matando la liga, ya tu sabes. Oye, espera los broncos, ya tu sabes, vacilando en la mía, papito, que soy llena de brutal.